¿Cómo están? Bienvenidos a Guatemala. Bueno, miren, ahí está el transporte público, el transmetro, pero está esperando porque hay procesión. San Francisco. Vamos a irla a encontrar. Bienvenidos a Guatemala. Acompáñenme. Bueno, y aquí estamos en el corazón de Ciudad de Guatemala. Estamos en el centro histórico. Vamos hacia la sexta avenida. Vamos a encontrar la procesión de San Francisco. Bueno, yo creo que el 26 de marzo es cuando yo creo que la otra semana ya estamos en Semana Santa. Voy a chequear el calendario. Bueno, la parroquia del Calvario, así es como todo el mundo la conoce. Bueno, es fin de semana. Bueno, miren, a alguna gente le gusta la procesión, a otros creo que les molesta, porque pues igual hay que esperar. Pero también recuerden que la procesión, amigos, genera empleos para mucha gente. Miren, es parte de la fe cristiana, y pues también genera empleo para mucha gente. Así es que, ¿qué le vamos a hacer, amigos? No tenemos todavía fábricas de satélites por donde quiera. Bueno, amigos, la procesión, ya me informaron aquí unas amables personas que van a entrar como a las doce y media, una es la mañana. Ahorita anda por la segunda avenida. Miren, sería la primera vez que tengo la oportunidad de ver la parroquia acá de la casa central. Si podemos ver el tramo, amigos, qué bonito. Esta es la capilla de la medalla milagrosa de casa central. Fundada en 1949, amigos, miren. Ah, qué hermosa. Siempre quise desientrar a esta capilla de casa central. Para los que no conozcan Guatemala. Esta capilla, amigos, está en casa central que fue construida hace muchos años más. Me imagino que más o menos en 1949. Este es el altar. Y aprovechando que allá va la procesión, amigos, y que están las puertas abiertas. Miren qué belleza de capilla. Y les digo que yo viví por años acá en la segunda avenida. Y siempre quise entrar. Y miren. Increíble. Muy bonita. Construida en 1949. La capilla de la medalla milagrosa. Milagrosa de casa central en Ciudad de Guatemala. Zona 1. Bueno, qué bonita noche en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala. Con las procesiones. Y pues tuvimos la oportunidad de entrar a la capilla. De la medalla milagrosa, amigos, casa central. Y pues ahí viene la procesión. Y las alfombras muy elaboradas. Muy bonito. Increíble noche. Y allá adelante va... Jesús de la purísima sangre de San Francisco. Y pues estamos que ya la otra semana, amigos, 26. Semana mayor. Como se nos fue marzo. Y pues Guatemala. Celebrando los 40 días antes de la Pascua. Que ya han pasado bastante rápido. Pero recuerden que es una representación. De esos 40 días que vivió Jesús antes de la Pascua. Y pues es una forma de recordarnos a todos los seres humanos. Que estamos de paso en este mundo, amigos. Así es que tampoco hay que aferrarse tanto a cosas materiales. Porque recuerden que... Como dicen, polvo somos y al polvo volveremos. Así es que abracen la vida, amigos. Vivanla. Libre de espíritu. Con el espíritu libre, amigos. Sin temores. Porque somos aves de paso. Los chicos del Colegio Católico San Pablo. Que están aquí adelante, amigos. Haciendo valla. Muy bien, muchachos y chicas. Muy bien, muchachos y chicas. Muy bien, muchachos y chicas. Con la procesión de Jesús de la Purísima Sangre. Una procesión penitencial. Hay un pequeño rezo en todas las estaciones. Estamos acá. En los alrededores de Casa Central, amigos. Zona 1. Bueno, amigos, y así está el ambiente por acá. Miren, aquí estamos en la 12 calle. Y, pues, aquí en la esquina está la avenida Centro América. Bueno, ahí están las alfombras elaboradas. Miren que, bueno, la procesión del Vía Cruces. Viene, yo creo que ahorita viene ya por la avenida Centro América. Vamos a bajar ahí. Bueno, pero también les quiero mostrar cómo está el ambiente. Acá en la avenida Centro América. Un saludo para todos los de acá de la Centro América. Pasando por acá, amigos, dentro de unos instantes, aquí, esta es la capilla que se encuentra, pues, en la parte del Hospital San Juan de Dios. Perdón, es parroquia, amigos. Es la parroquia del Señor de las Misericordias. Bueno, miren, y aquí están ya esperando los que les toca el turno de cargar. Estamos aún en Primera Avenida, Zona 1. Un bonatol de lote, amigos, esperando la procesión. Miren, está caliente. Qué rico. Bueno, y aquí estamos cerca del santuario de la Virgen de Guadalupe. Y la vamos a preguntar a alguien que viene con la procesión. ¿Por dónde viene la procesión? ¿Cuál es tu nombre? Ronnie Belino García Fuentes. Soy acólito de Catedral. Y la posición viene como a siete o seis cuadras de distancia. Siete o seis cuadras de distancia. Muy amable, Ronnie. Gracias, aquí la vamos a esperar. Feliz día, gracias. Feliz noche, amigos. Gracias, noche. Es que, miren, acá la señora me vendió un atol de lote, amigos. Y el atol tiene bastante azúcar. Así es que ya se me alborotó el cerebro. ¿Cómo está la venta? Felicidades, está muy rico el atol. Gracias. Chuchitos. Y todo eso que está preparado. Y lo que se le pone a los chuchitos, ¿verdad? Se le pone a los chuchitos. Sí, se le pone a los chuchitos. Y perejil, cebolla, queso y salsa. Perejil, cebolla, queso y salsa. Ajá. Muy rico. Aquí vamos a ver cómo los preparan. Aquí estamos. ¿Dónde estamos acá? En el santuario de Guadalupe, amigos. Desde Guatemala. Gracias. Bueno, miren, la noche bastante iluminada acá. Aquí está la salida para el periférico. Estamos en el centro histórico, zona 1. Esta es la esquina del santuario de la Virgen de Guadalupe. Y la procesión está prácticamente en la otra esquina. La vamos a esperar por acá. Ya pasamos un rato muy emocionante. Mucha gente en las calles de Ciudad de Guatemala. Ya pasamos un rato muy emocionante. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién andará? Chapín Trebolero. ¿Cómo estás? Un saludo, un saludo. Un saludo para Chapín Trebolero. ¿Qué procesión andamos acá? Este es San Francisco, la preciosa sangre. ¿Preciosa sangre? Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Gracias. Bueno amigos, esta comienza otra vez el turno de los hermanos de la procesión que van a cargar ya frente al santuario de Guadalupe. Vamos a la derecha, hermano. Vamos a la derecha, hermano. Por favor. Vamos a la derecha, hermano. Vamos a la derecha, hermano. Espacio. Paso largo a la derecha. Paso largo a la derecha, hermano, por favor. Paso largo a la derecha, hermano. Paso largo a la derecha, hermano. Paso largo a la derecha, hermano. Es un fondo de orgullo, de amor propio, de soberbia, de egoísmo y de enfermedad. Debería llorar por mi falta de correspondencia a los vulnerables de los mismos que cada día me propicia. Señor, cuánto nos amo y cuánto consuelo ropa en tu corazón para todos. Y hoy lo procuramos en los derechos de la sociedad. Para que las niñas, pobres, hijas, mujeres, adultas mayores, que sufren en su corazón. Para que esta estación sea bálsamo de consuelo, para sus vidas en todo el sentido de la palabra. Y que puedan escuchar de tu voz, esa palabra de vida que les ofreces. Dame profunda gratitud y correspondencia a tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra tu inicia. Bueno amigos, la celebración de la Semana Santa en Guatemala. Y vamos a ver las alfombras en un momento y vamos a seguir acompañando la procesión. Bueno, ahí está la alfombra. Y pues aquí está el santuario, la parada del santuario Guadalupe. Y el santuario es el que está allá. Bueno, soy de Guatemala, alegre de celebrar las procesiones. Estamos en Cuaresma. Ya la próxima semana ya es Semana Santa. Y pues todo el mundo feliz de estar fuera celebrando la Semana Santa, un año más amigos. Bueno, ya hay que darle gracias a Dios por otro año de vida. Bueno, ya ha sido un día súper largo. Bueno, si es que ya está a punto de llegar acá a Plaza Constitución, la procesión amigos. Miren, aquí está la biblioteca. Nos adelantamos un poquito para sentarnos porque pues ha sido un día largo. Estamos esperando casi media hora acá en Plaza Central. La procesión ya llegó finalmente. Bueno, ya está la procesión llegando a la 6ª avenida. Vamos a hacer las 11 de la noche. Así es que vamos a esperar un poquito más y vamos... Yo creo que va a pasar por la Catedral. Vamos a esperar un poquito más y vamos a esperar un poquito más y vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito más y vamos a esperar un poquito más y vamos a esperar. Bueno, ya he visto tu video. Bueno, ¿saben qué? Vamos a aprovechar ya que estás por acá. Amigos, miren, aquí hay alguien de Ecuador. ¿Cómo te llamas? Abraham. Abraham, qué gustazo. Bienvenido a Guatemala. Gracias, gracias. Un placer. ¿Es la primera vez que estás acá? No, es la tercera vez. Siempre sigo tu video y lo veo y aprendo más de la ciudad. ¿De qué parte de Ecuador sos? Del sur de Ecuador a una hora de la frontera con Perú. A una hora de la frontera con Perú. ¿Cómo se llama ahí? Por Machala sería la ciudad. La ciudad se llama Machala. Machala. Ecuador, amigos. Bienvenido a Guatemala. Gracias. ¿Qué te está pareciendo la procesión? ¿Algún saludo para alguien allá en Ecuador? No, estoy bien. Alguien va, apreciando la belleza de esta ciudad. Gracias. Y todo lo que tienen que ofrecer. Bienvenido a Guatemala. Qué gusto. Amigos, miren, quiero dar muchas gracias a Abraham. Ya que Abraham no es shy, no es tímido, Abraham. Gracias a vos, te lo agradezco. Abraham me ha enviado una gente ahí que vea mis videos. Te lo agradezco. Muchísimas gracias. Y ahora estoy haciendo videos en inglés y francés. Ok. Por si alguien quiere aprender inglés, estoy haciendo en inglés. Por si quieren aprender español, en español. Y si alguien quiere aprender francés, los estoy haciendo en francés también. Gracias. ¿Verdad? Pues qué gustazo, gracias a Abraham. Y aquí disfrutando la procesión. Estamos en Plaza Constitución, zona 1 en el centro histórico de la bella capital guatemalteca. Ya es tarde, pero todo el mundo feliz de estar acá. Bueno, miren qué hermoso está toda esta parte de acá. Ya en Plaza Constitución, por supuesto. Bueno, vamos a despedirnos del video de ustedes en este video, amigos. Acá en Plaza Constitución, cuaresma, amigos. Y la otra semana ya estaremos en Semana Santa. Y la otra semana ya estaremos en el centro histórico de la bella capital guatemalteca. Y la otra semana ya estaremos en Semana Santa. Amigos, muchas gracias por haberme acompañado. ha sido un fin de semana muy bonito, Luis Viera Chapin Trebolero, que no se les olvide compartirlo, muchísimas gracias, la bonita sorpresa de haber conocido a Abraham desde Ecuador, que dice que me sigue y comparte mi canal, se lo agradezco mucho, y a todos los que están inscritos, muchísimas gracias, necesito unos 5 mil suscriptores, amigos. Bueno, así es que si les gustó el video, suscríbanse, compartanlo, nos vemos en el próximo, amigos.